Hola, buenas a todos aquí EspañaSkillers, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un tutorial de cómo comprar en la página FIFA Coinsale, que es la que me patrocina desde hace, ya os digo, menos de una semana. Y bueno, pues a esta altura, supongo que ya todo el mundo sabréis comprar en páginas web de FIFA, más o menos, pero como cada una tiene una peculiaridad, pues he pensado que sería buena idea subir esta para que no haya ningún tipo de dudas a la hora de comprar. No sé si voy a saber explicar todas las dudas que podéis tener, pero bueno, en caso de que no sea así, pues me podéis preguntar en los comentarios y os la intentaré contestar. Bueno, pues básicamente es una página como otra cualquiera. Nos vamos a meter, cuando nos metamos, pues no sé si siempre os va a salir euros como divisa, tenemos libras, euros y dólares, si compráis, pues si sois europeos, lo más cómodo para ir manejando cantidades será el euro. Y aquí pues podemos elegir cantidades exactas, aquí veis 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, así bueno, pues ya tenemos para abajo aquí un millón, 500.000, perdón, 5 millones. Ya lo que vosotros queráis, o también podemos poner qué es lo que vamos a hacer, poner la cantidad, una cantidad exacta que queramos. Por ejemplo, 170, le damos, pinchamos fuero, le damos a intro y ya vamos a tener 170K, que en este caso son 170.000 monedas. Como veis estoy comprando para Xbox, ya que un amigo pues no tiene Paypal y me preguntó si le podía hacer el favor de comprarle. Y bueno, pues me va a venir muy bien, ya que así aprovecho el pedido, aprovecho el encargo y os puedo hacer un tutorial. Una vez que tengamos pues leído la cantidad, aquí nos sale el precio de lo que queremos, aquí abajo fijaos que pone You Will Receive 162.000 monedas, después del EA Tax, de la comisión del 5% de EA, y te dicen que si quieres comprar 170.000 monedas y que te lleguen 170.000 monedas, debes de comprar esto. Si pinchas aquí, veis que se sube un poquito el precio, pero te van a llegar las monedas suficientes para que cuando le quites la comisión de la venta a EA, pues se te queden 170.000, que es lo que querías en un principio. Hay webs que pagan las comisiones, otras que no las pagan y luego están pues esta que te da la opción de ir poniéndolo aquí automáticamente. Una vez que, como os digo, tengamos ya elegida la divisa, el precio, bueno, el precio, las monedas que queramos, la plataforma que podéis comprar para Xbox, Playstation, PC y iOS, Xbox 360 y Xbox One es lo mismo, se engloba todo aquí, y Play 3 y Play 4 se engloba aquí, es el mismo mercado y son los mismos pedidos. Le damos a Order Now, nos va a cargar y aquí nos dice que pongamos a un jugador a la venta. Lo tendremos que poner a 3 días, no sé exactamente por qué, pero todas las webs recomiendan ponerlo a 3 días, la verdad no sé cómo va ese tema, y te dicen que pongas aquí, en donde pone el cuadrito este de texto, el nombre del jugador que has puesto a la venta por 170.000 monedas. Pues en este caso es Corominas, el del jugador del Elche, el que nos ha dado, en este caso mi amigo, os recomiendo que pongáis un jugador siempre de oro, para evitar posibles cosas raras de baneos y tal, yo no me lo creo mucho, pero bueno, por si acaso nos curamos en salud, lo ponemos de oro, y en la página te va a buscar el jugador automáticamente, le doy aquí a Find My Player, y te dice TeamNave Galacticraft, aquí veis que este es el que ha puesto mi amigo, le doy aquí, le damos un clic y te sale I have confirmed my team name, que en español es he confirmado mi nombre de equipo, tenemos que revisar que el equipo que pone aquí, en la segunda línea, se llama igual que el nuestro, le damos aquí, y te sale el método de pago, tenemos Paypal, tenemos varias opciones, tarjetas de crédito y tal, yo recomiendo siempre pagar por Paypal, aquí pues tenemos que poner en Enter email, pues la dirección de email, y aquí el cupón de descuento que es Spine, una vez que tengamos puesto todos los datos, obviamente donde haya que poner el email ponéis el vuestro, yo os voy a poner un cuadradito blanco para que no veáis datos personales y nada, como es lógico, le damos aquí a Submit, para que, esto es muy importante, porque si no, no se va a aplicar el código del 5% de descuento, aquí veis como ya se nos queda en 10,73, obviamente pues si son unas compras así pequeñitas, no va a ser un descuento muy grande, cuanto más compréis, pues más cantidad vais a tener de descuento, le damos a Checkout, y nos dice aquí que nos van a redireccionar a Paypal, aquí veis, obviamente pues de nuevo sale Paypal, esto es lo típico, os he vuelto a tapar datos personales, le tenéis que dar aquí a Entrar, está autentificando la información, y ahora pues le damos aquí arriba a pagar ahora, obviamente aseguraros de tener fondos suficientes, si no en Paypal, pues en alguna cuenta bancaria vinculada o lo que sea, ya que si no, pues yo nunca he estado en negativo en Paypal por pagar más de lo que tenía en la cuenta, pero supongo que no sucederá nada bueno. Les vamos a pagar ahora, bueno, carga un poquito, y aquí tenéis, gracias por su pago, su pago de 10,72€, que es 11 con algo más, quitando la comisión, aquí lo veis, Order ID, el Player Name, Corominas, el estado del pedido, y el precio, lo que nos ha costado la transferencia, lo que nos han costado las monedas, que eran 11,29 en un inicio, y al final pues con el código de descuento se ha quedado en 10,79. Aquí pone que el pago fue mandado correctamente, y ya está, pues yo creo que está todo correcto, yo creo que está todo más o menos claro, en breves momentos pues pagarán, y ahora os enseñaré una foto o algo de la cuenta de mi amigo, que a ver si me manda una foto, enseñándoos que efectivamente compran el jugador y además bastante rápido. Y nada, pues esto es básicamente, aquí veis, bueno, fijaos, ya tenéis aquí, Payment Transfer Successful, y fijaos que no me ha dado tiempo ni a despedir el vídeo, ya le han llegado las monedas, de todas formas os voy a poner, si puedo, una foto para que podáis ver cómo llegan, fijaos que han llegado en menos de un minuto las monedas, totalmente fiable y además a un precio bastante económico, y ya sabéis lo de siempre, el like y favorito, si os ha gustado el vídeo, en la descripción tenéis mi Twitter, tenéis la página, el link para la página, tenéis el código de descuento, y también vais a tener en futuros vídeos pues este tutorial, que yo creo que os puede servir de ayuda para comprar las monedas en caso de que tengáis alguna duda. Y nada, pues nada más por mi parte, un saludo y hasta pronto.